Chicos, 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 estamos aquí hoy en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo Continuamos aquí con el de los afus Un juegazo, la verdad, un juegazo, venga, vamos, vamos a dar la ganita, vamos a subir para acá arriba A ver por dónde es, que este juego está, la verdad, muy chuleto Observad, qué pasa, ah mira, estamos ya casi, estamos ya casi, vamos, no Uy, 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 que me mato, eh, que me mato Es, por aquí será, o por allá, no, por aquí hay cosas A ver, ahora con esto podría hacerte esto, vale, 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 me lo hago, perfecto Una tela, para mí He llevado mucho cuidado que puede aparecer cualquiera en cualquier lado ¡Epa! He llevado el cuidado, eh Vale, silencio Que no le he dado Esto es guerra Abajo Venid, 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 que ya veréis Pero bueno, pero eso qué es ¿Esa locura qué es? No sé lo que es esa locura, pero bueno ¿Por dónde hay que avanzar? Por allí seguro, ¿verdad? Y eso es lo que es Ladguillo Espero que no nos vea ¡Movito! ¿Qué hacemos? ¿Por dónde hay que ir? ¿Se quiere? ¡Malo! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Toma eso Pero bueno Pero bueno ¿Pero eso que se mete por todos lados o qué? ¿Se mete por todos lados o qué? Me está volviendo loco eso Literalmente Vale Que me hago Perfecto Porque tengo muchas tijeras A ver cómo se hace esto con tela Y esto con tijeras Me hace de esto Que tengo muchas tijeras Y así Me cojo Vale Yo voy preparado Vamos Ahora por acá Perfecto Me está gustando el episodio de hoy Ay, ay, ay Ahora ya Ahora ya se va complicando la cosa Uy Menos más Se ha ido Se ha ido Se ha ido Menos más Menos más Me está gustando el episodio de hoy ¿Eh? La verdad es que me está gustando bastante No, 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 no Ahí estamos Baja el arma Que te tira un escopedazo Pues vamos Vamos Tengo algo para robarte No ¿Hay algo para robarte? Pues sí Aquí hay una nota Me lo llevo Y todos los tornillos que tienes también No te piensas que te los voy a dejar aquí de decoración Eso también También Todo, todo me lo quedo para mí Vale, voy para allá Estoy listo Vamos a ver si le veo un tiro ahora Vale Así que tienes tú aquí escaleras, ¿no? Tienes para aburrerte aquí de todas las escaleras que tienes Pero bueno, te dejo a ti y tus escaleras por aquí ¿Eso qué es? A ver Juguete sorpresa A ver dónde me voy a meter este ¿En una juguetería o qué? Bueno, 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 bueno Ya está Qué locura Eso es lo que menos me gusta a mí Eso es lo que menos me gusta a mí Venga, vamos, vamos No sé si por aquí habrá algo Pero no creo Una juguetería Juguete sorpresa Ojo, por aquí tiene algún tornillo de alguna cosa o algo, ¿no? Pero qué va Aquí ¿No han visto? Uno para afuera A los dos manos A este viene con palos Pues yo a ti te voy a dar palos ¡Hala, hala! Por venirme con palos ¿Tenían esto a dos? No tenían nada ¿Y aquí? Menos todavía Espérate que me voy a ver si hay algo por acá No hay nada Me subo en la camioneta ¿Cuál? Ah, vale, ahí Pensaba que no íbamos Vamos para arriba ¿Dónde? Ah, tengo miedo Me escondo aquí Uno muerto ¿Y tú? Ah, es que no tengo más balas No, que no lo tenía recargado Sí tiene buena puntería Vale, perfecto A poco a poco mi puntería se va mejorando, ¿eh? Poquillo a poquillo Va la cosa mejorando ¿Por cuál? Ah, que tienes llaves Qué bien Espérate un momento Que vea yo aquí El percalo Espérate un momento Que mire yo este baño Vale Uy, ¿eso qué es? Pero bueno, ¿eso qué es? ¿Me lo quedó para mí? Puede ser algo muy Muy valioso, la verdad ¿Habéis visto por investigar? Siempre hay que Hay que investigar Ya por aquí Pues ya está todo cerrado Ya podemos Seguir Por aquí no hay nada Todo vacío Ya me ha dado pereza Hasta de buscar O sea Ya no voy a buscar más Vamos a seguir para adelante Vámonos Aquí no hay nada Para repeler Nada, cero Vacío A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, bueno, bueno Qué locura Tu oficina Está chula Unos días Encontramos algo de comida Ven Aranda Encontramos un ¿Tú quieres? No, tranqui Estamos a salud ¿Por qué? Estábamos esperando la Mira, mira Vamos a ver Mira a esos hijos Bueno, bueno, bueno Se cogergan ahí abajo Vigilando Cuando cae la noche Se queda tras el ocaso Cuando no quede mucho Nos vamos Podría Funcionará Funcionará Vale Me están comiendo Me están comiendo Hace tiempo que no veía sonreír A ella no parece ¿A dónde iba a ir? Oímos que los luciérnagas Tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a este Bastante gracia Sí, tal vez tenga Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar Por medio país Para encontrar Te diré ¿Y si yo ocupo de mi hermano Y tú de...? También buscamos a lo Estamos Esa es una estación De radio militar Alas Cualquier superviviente De nuestro grupo Quería encontrar con Demon Si tú y tu cría Queréis unirnos Lo haremos Qué locura, eh Se van a venir ahora Seguro que se apunta 100% Ahora dice eso Pero seguro que 100% Se apunta Bueno Dice que es hora de ir Bueno, bueno Qué locura Se van a venir cosillas, eh Se van a venir cosillas Vale, así que pase lo que pase Siempre juntos Siempre juntos Entendido Bien Bueno, listos Qué locura Me estoy imaginando ya Todo lo que se va a venir Pero chicos Eso lo vamos a hacer En el próximo Próximo Episodio Con mucho, mucho más Adiós a todo el mundo Nos vemos Nos vemos próximo Como todo el día A las 8 Adiós Adiós